Hay una hierba medicinal que se llama Sosoyatic. De esta usan los médicos en principio de su cura. Hácese como cabeza de ajos debajo de la tierra. Cuando comienzan a curar a algún enfermo, muelen esta hierba juntamente con su raíz y su semilla. Echan un poquito en las narices del enfermo y si echan en cantidad, luego saca sangre de las narices. Hácese en el lugar que se llama Motlaushaokan, que es a la orilla de las montañas de Kuaunawak. Hay otra hierba medicinal que se llama Pipitzawak. Es así como heno crecido. La raíz de esta hierba se muele y se da a beber al que tiene calor interior demasiado y con ella purga, vomitando, y también hace cámaras. Con esto se aplaca el calor interior y también hace purgar por la orina materia, así a los hombres como a las mujeres. Después de haber purgado, comerá el enfermo y beberá Yolatoli, que se hace de maíz molido. Hácese esta hierba en las montañas de Chalco. Hay otra hierba medicinal que se llama Estakawitl. Otro nombre, Wawatzin. La raíz de esta hierba es como la raíz que se llama Simatl. Es tan gruesa como ella y muy blanca. Es algo dulce y es fofa. Es contra el calor. El agua de esta raíz beben los que se han purgado. Esta es su bebida después de la purga. Y purifica la orina y sana el miembro genital, así a los hombres como a las mujeres. Si alguna apostema hay en él, échalo fuera. Y esta misma raíz, si a alguno le han herido en la cabeza y se lo ponen ahí, verde o mojada, molido, sánale también esta raíz. Aprovecha a los que tienen mal ojos, que tienen las párpados hinchados y bremejos de calor, untándoles livianamente, sanan. Las hojas de esta hierba son algo bermejas o moradas y las ramas son delgadas y arpadas y no son medicinales. Críase esta hierba por los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama Kuanenepili. Tiene la raíz blanca y tiesa y es algo dulce y de color moreno. Lo superficial y el meollo es blanco. Una de estas raíces se toma molida en cuatro veces. Es para purgar. Desecha los malos humores por la boca y por la cámara. Bébese poca para purgar. También templa el demasiado calor. Tiene las hojas de color verdes, claras y redondillas. No aprovechan de nada. Y si por ventura las cámaras son muchas, para estancayas, hace de tomar en poco de caldo de ave unas peleadas que se llaman Yolatoli. Esta hierba se hacía a la provincia de Texcuco, en los páramos y campos, y es rara en las montañas. Hay otra hierba que se llama Ilakatsuki. Tiene la raíz a manera de un cordel torcido. Esta hierba es quemosa y dulce. Tiene lo exterior negro y lo interior blanco. Una raíz de estas, molida, se da en cuatro veces para purgar y remueve los humores y hace echar por la boca y por bajo todos los malos humores. No se ha de tomar mucha, sino templadamente. Templa el calor demasiado. Tiene las hojas pequeñas y redondas. No son de provecho. Y si hace demasiado flujo, tomará el enfermo un poco de caldo de ave o las puchas que llaman Yolatoli. Hácese esta hierba en la provincia de Texcuco, en los páramos y en los montes. Raramente se halla. Hay unos magues que se llaman teometl, que tienen una lista de amarillo por la villa de la penca y lo demás verde. Es medicinal. Cuecen la penca debajo del rescoldo y después de cocida, exprímela el zumo y revuelven con ella hasta diez pepitas de calabazas molidas y el zumo de mil tomates. Todo revuelto dando a beber al que ha recaído de alguna enfermedad. Ha lo de beber sobre comida y no ha de beber otra cosa. Con esto sana. Hácense estos magues en toda parte en los montes y también sobre los tapancos. El que bebe esto ha de tomar un baño sobre ello. Hay un arbusto o mata que se llama chapolchihuitl. No tiene ramas y las hojas nacen en el mismo tronco. Tienen el palo verde. Este palo con las hojas se muele y si a alguno le queda algún pedazo de flecha en el cuerpo o trompezando se le quedó algún pedazo o estilla de estilla en el pie o alguna espina, hueso, poniéndole allí lo saca. Y también sana las llagas o cortaduras que se han apostemado. En toda parte se hace este arbusto, en los llanos y en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama totoncashihuitl. Tiene las hojas redondas y muy verdes. No es parrada, sino altilla. Con las hojas y raíz molida se sanan las apostemas como de biesos y encordios, poniendo los polvos mezclados con agua encima de la apostema. Con esto algunas apostemas se abren y otras se resuelven. Hácese esta hierba en los montes. Hay otra raíz medicinal que se llama weipatli. Son estas raíces redondas como turmas de la tierra. Están trabadas unas con otras. Tienen las hojas redondas y puntiagudas. No son de provecho. Estas raíces, molidas y bebidas con agua, aprovechan a los que tienen estragada la digestión y los niños que tienen cámaras, bebiendo un poco de ella con agua, sanan. Hácese por los campos y paramos. Hay otra hierba medicinal que se llama ixayahual. Es algo quemosa. Tiene las hojas redondillas y verdes. La raíz tiene regrestina. Quita el demasiado calor bebida con agua y purifica la orina. Con las hojas de esta hierba, molidas, puestas sobre la cabeza a los niños, queta se les la sarna de ella. Y también se quitan las cámaras y el calor demasiado. Muélese la raíz con la hoja de la hierba elokiltik. Y es bueno para los que tienen restringida la cámara y luego hace cámara. Hácese en riscos y peñas. Hay otra hierba medicinal que se llama elokiltik. Tiene las ramas altas y delgadas. Las hojas molidas y bebidas ayudan a la digestión y refrescan y provocan la orina. Hácese en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama tosanquitlashkoli. Tiene las hojas coloradillas y redondas y arpadas y las ramas bermejas. Algunas de estas hojas están a la mitad coloradas y la mitad verdes. La raíz de esta hierba por de dentro es blanca y por de fuera bermeja. Tiene muchas raíces y son redondillas y ácidas unas con otras, como enhiladas. Esta raíz molida con chile toestase y después cuécese con agua. Esta medicina de esta manera hecha sana las cámaras de sangre después de bebida, abaja aquel humor y hace más cámaras de las que hacía. Y después, antes de un poco, aplaca. Y después de esto, ha de beber agua mezclada y con chietzotzol. Y de ahí, un poco podrá comer. Las hojas de esta hierba no aprovechan de nada. Hácese esta hierba en las peñas y en los riscos y en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama costomatl. Es muy amarga. La raíz de esta hierba es blanca y redondilla. La corteza tiene la como amarilla. Lo demás, blanco. Las hojas tienen como la hierba que se llama miltomatl. Cría una frutilla amarilla y dulce y buena de comer. La raíz de esta hierba ayuda a la digestión y también templa el calor demasiado. Hácese esta hierba en los llanos y en cuestas y en montañas y en paramos. Hay otra hierba medicinal que se llama sacasili. Párrase a raíz del suelo unas ramas largas. Las hojas tienen anchuelas y delgadillas. Hácese en esta hierba unas flores blancas. No son de provecho. La raíz de esta hierba es algo dulce. Es contra las cámaras de sangre, bebida y mulida con un poco de chiantzotzol. Y bebida. Bébese sobre la comida y también es buena para las quebraduras de huesos, puesta de encima con alguna cosa que pegue, como tzacutli o tzoczotl. También es provechosa para las apostemas, como son encordios y otras semejantes. Poniéndola encima hace madura la apostema. También es buena para sacar estilla, espina o hueso o pedazo de este del cuerpo. Hácese esta hierba en las montañas de Xochimilco y en todas las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama istagpalancapatli. Es mata muy verde. Tiene las hojas muy delgadas y las flores tiene la mitad blancas, la mitad coloradas. Las hojas y las flores no son de provecho. Tiene muchas raíces largas y gruesas y brancas y recias como de árbol. Esta raíz no se bebe sino mulida. Se echan los polvos en la laga podrida o hecha parche cuando ya va sanando para que cierre. Hácese por las cuestas y altos. Hay otra hierba medicinal que se llama kototsawishihuitl. Las ramas y hojas de esta hierba son angostas y delgadas como las hojas de la huehuetl. La raíz de esta hierba es algo quemosa y dulce. Es purgativa. Hace correr las reumas. Bébenla los que tienen seco el pecho y la garganta para quitar aquella sequedad. A la debe ver mulida y poca y así hace echar las flemas cuajadas y material. Las ramas de esta hierba no son para nada. Hácese en los altos. Hay otra hierba que se llama kokoshihuitl o kokopatli o huitzocuitlapilchihuitl. No tiene más de una vara y tres o cuatro ramillas en ella. Tiene la verdura algo amarilla en las ramas y en las hojas. Las ramas ni las hojas no valen de nada. La raíz es como rábano. Es provechosa para los que están restreñidos de la cámara. No se bebe, sino dace por tristel. Es quemosa, casi como chili. Hace de tomar templadamente, no mucha. Hácese esta hierba en todos los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama chichientic. Es mata. Tiene las hojas y las ramas algo coloradillas. Tiene la raíz como rábano delgado. Es algo dulce. A los que les purgan con la hierba que arriba se dijo, dándsele a beber y no bebe otra agua. Es fría. Hácese en todos los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama kokoshihuitl. Es mata. Tiene las ramas delgadillas y las hojas larguillas y romas. Tiene las floras como de chien. Tiene muchas raíces espesas y algo amarillas por encima. Aprovecha a los que tienen demasiado calor de dentro y suda mucho. No se bebe, sino dace por tristel. Las ramas no son de provecho. Aprovecha también a los tóxigos. Purifica la garganta de las reumas y también el pecho y en todos los montes se hace. Hay otra hierba que se llama shaltomatl. Es mata y lleva unas uvitas que son buenas de comer. Tiene la raíz como rábano. Es algo dulce. La raíz de ella cocida con agua. Aquella agua beberá el que fue purgado por enfermedad de la orina. En toda parte se hace esta hierba. Hay otra hierba que se llama ichnechton. Párase sobre la tierra. Tiene las hojas verdes y redondillas, puntiagudas. No aprovecha nada las hojas. La raíz es algo amarga. Mulida esta raíz con unos granos de maíz, dace a las paridas a beber y después torna en los baños. Hácese en todas partes. Hay otra hierba medicinal que se llama takanalchihuitl. Tiene las ramas muy verdes y bellosas. Las hojas son largas y angostas. No son para nada provechosas. Las raíces de esta hierba son blancas y redondas. Están ensartadas unas con otras. Son dulces como jícama. Muélese con un poco de maíz y bébela el que siente demasiado calor. La hierba se come cocida. Hácese por los maizales y por las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama Xochocoyoltik. Tiene una rama larga y otras ramillas que salen de ella. Tiene las hojas a manera del corazón, arpadillas y coloradillas. No son para nada provechosas. Tiene una raíz sola y redonda como piedra. La raíz en la sobreaz es bermeja y de dentro es blanca y es amarga. Es medicinal para los que tienen dañado el miembro. Echado con jerinca adentro y también para los que están restreñidos de la cámara, tomándola por tristel. Hace de mezclar con un poco de pulcre branco o sin mezcla y vomitará con ella. Y también echará fuera la materia que está dentro en el miembro. Habiéndola tomado de esta manera, tomará al enfermo un poco de caldo de ave o puchas que llama Yolatoli. Detomando esto, comerá, pero no ha de beber agua fría. Hácese esta hierba en los riscos y peñas. Hay otra hierba medicinal que se llama Tlacochihuitl. Es mata y tiene todas las ramas verdes como las mismas hojas. Las flores tiene amarillas. Las ramas tiene las esquinadas. Tiene las raíces delgadas y espesas. La hierba no es para nada. Las raíces de esta hierba muélense mojadas. Y los que sienten demasiado calor interior y tienen la cara incendida, bébenla y también le rocían la cara y los ojos con ella. Hace de echar en agua clara para beber y para rociar con ella. Y hácese el agua como morada. Y hácese sudar al que la bebe. Hácese en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama Acocochihuitl. Es mata. Las hojas, angostas y larguillas. Las ramas, artillas. Las hojas y ramas no tienen virtud ninguna. La raíz es algo quemosa y tiene olor como de hierba. Molida, dase por tristel. También a beber una poca, revuelta con agua. Al que tiene apostema en el miembro o dentro o hecha materia por la orina y que se va secando todo el cuerpo, con esta purga toda la enfermedad. No ha de ser muy espesa el tristel ni lo que se ha de beber, ni ha de ser caliente, ni ha de comer cosa caliente. Templo el calor interior esta medicina. Esta hierba se hace en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama Iselewa. Es arbusto. Tiene las hojas redondillas muy verdes. Tienen unas flores moradas. No son de provecho. La raíz de esta hierba es negra y grande, como raíz de árbol. Córtanla para aprovecharse de ella y hecha estillas. Cuécense juntamente pepitas de calabaza y granos de maíz. Cuélase el agua después de cocida y hácese como puchas. Dase a beber a los que rarayen. O si alguna mujer después de la enfermedad tuvo su marido acceso a ella y por eso, arrecalle. Bébela dos o tres veces. Con esto sana. También se bebe cruda, mulida y revuelta con agua cuando alguno comienza a estar enfermo. Y con esto echa por la boca cólera y flema. Y también la beben los que tienen demasiado calor y angustias en el corazón. Con esto se aplaca. Después de bebida, toman un poco de caldo de ave. Es rara esta hierba y hácese en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama chilpantón. Es altilla y tiene las hojas largas y anchuelas. Tiene unas flores coloradas. Las hojas y ramas no aprovechan de nada. Las raíces de esta hierba son negras por de fuera y blancas por de dentro. Son espesas y largas. Son amargas. Tostada en un comal y molida, aprovecha al que le sale sangre por las narices, echándola por la en las narices de hecha en agua. Y al que tiene tos, dándsele a beber con agua y echa por la boca flemas. Ablanda el pecho. Hácese esta hierba en todas las montañas. Hay otra hierba que se llama chichilquiltic. Es bermeja la sobreás. Tiene las ramas largas y ralas. Las hojas son angostas de abajo y anchuelas y puntiagudas hacia arriba. Y tiene las ramas. Tiene las conjunturas como cañas. La hierba no es de provecho. La raíz es provechosa bebida para las que tienen destemplado calor dentro en el cuerpo y frieldad de fuera, o sienten frieldad en los nervos. Con esta hierba, bebida sale el calor de fuera. Cuando se bebiere, no se han de comer tortillas calientes ni cosa agra. En todas partes se hacen, en los llanos y en las cuestas. Hay otra hierba medicinal que se llama tlatlalayotli. Párrase por la tierra así como las calabazas monteses. Las hojas de estas son comestibles. Tiene la raíz como el tozimatl. Es entre dulce y amargo. Mulida y revuelta con resina que se llama okotzotl. Sanan las apostemas que se untan con ella. Y también se beben los polvos de ella para lo mismo. Hácese en los llanos y en los altos. Hay otra hierba medicinal que se llama tepeamalacotl. Es como la hierba que se hace con el agua que se llama amamalacotl. Tiene las hojas redondillas y llanas. Tiene las ramas delgadas y largas y huecas. Y las hojas en la punta de la rama. Desde la raíz hasta la hoja de arriba no tienen nada. La raíz es como unas pelotillas redondas y esquemosa. Es provechosa para la tos y para la digestión. Cómese cuatro de estas pelotillas una vez y a los niños cada una. Hácese en los riscos y peñas. Hay otra hierba medicinal que se llama istakiltic. Tiene las ramas coloradas y las hojas verdes, un poco cenicientas. Las hojas ni las ramas no son de provecho. Tienen la raíz larga. Es provechosa para los que tienen sarna, molida y bebida. No la beben sino una vez y también se embarran con ella el cuerpo y en sí sana la sarna. Hácese por las cuestas y por los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama tlalmizquitl. Es mata. Tiene las hojas como el árbol que se llama misquitl. No son de provecho las hojas ni las ramas. La raíz de esta hierba es amarilla, como la raíz de simatl. No tiene más que una raíz. Es larga. Es sabrosa. Muéle y bébese molida en ayunas. Es provechosa para los que tienen cámaras y para los que tienen calor demasiado interior. Con ella se templa y comerá cosas frías después de haberla bebido. Hácese esta hierba en los llanos y en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama posahuispatli. Tiene las hojas anchas. La hechura es como de higuera, aunque pequeñas. Son muy verdes y arpadillas y puntiagudas. Están paradas por el suelo. Son amargas las hojas. Tiene la raíz como el rábano, por de fuera amarillo, por de dentro blanca. Muélese la raíz con las hojas. Es provechosa para los que están hinchados o que le salen llagas por el cuerpo. Ponen la molida en los lugares de las llagas hinchazones y así sanan. Hácese en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama huahuatzin o estacuahuitl. Ya se dijo arriba que es contra el calor demasiado y también es medicinal para la hinchazón o pudrimiento del miembro y para esto hace de moler juntamente con las hojas y flores de la hierba que se llama matlali y revuelvese con agua caliente. También esta hierba, molida y bebida, es contra el tabardete cuando comienza a aparecer con unas pintas como de cardenillo y bebiendo esta hierba luego sale fuera. Es menester sangrar al enfermo. También es provechosa para el que tiene cámaras continuas, bebida la raíz con agua caliente y mezclada con un poco de chien. En toda parte se hace en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama tlacochihuitl. Es altilla y tiene las ramas y las hojas ralas, delgadas y larguillas, muy verdes. Sus flores son blancas, pero ni las ramas ni las flores no aprovechan para nada. Las raíces tienen las espesas y blancas. Cuécese con agua poca de esta raíz el que tiene cámaras. Bebe esta agua y después de haberla bebido, surbe unas puchas que se llaman yolatoli. También es medicinal contra las apostemas e hinchazones. Ábrenlas o resuélvenlas. En todas partes se hace esta hierba, en los llanos y en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama tlalchipili. Es altilla como dos palmos en las hojas, verdes y anchuelas y puntiagudas con muchas venas. No son de provecho. La raíz de esta hierba es verde, escura por encima y de dentro cárdena. Es amarga. Molida y mezclada con resina o cotzotl, untada sobre los apostemas, sánalas. Hácese en los llanos y en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama akashilotik. Es mata. Tiene las hojas muchas juntas por sus tercios. En algunos dos, en otros tres, en otros cinco. Las ramas tiene delgadas y las hojas de largas y anchuelas. Las ramas ni las hojas no son de provecho. Las raíces de esta hierba son largas y blancas y pequeñas y estíticas. Molida y deshecha en agua, aprovechan a los que han recaído de alguna enfermedad, que acesan y tienen demasiado calor. Echan por la boca con ella cólera y flema y materia. Después de haberlo echado, toma unas, sorbe unas puchas que se llaman angiolatoli. Hácese en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama chichilquiltic. Tiene la raíz como cepa. Las ramas tienen larguillas. Las hojas redondillas y arpadas y coloradillas. No son de provecho. La raíz es algo dulce. Por de fuera es negra y por de dentro, blanca. Molida con unos granos de maíz, aprovecha a los que tienen gran calor interior y purifica la orina y provoca a orinar. Después de tomada, ha de comer cosas frescas. Hácese en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama wawautzin. Es altilla y tiene las hojas angostas y larguillas y las ramas coloradillas y huele mal. Tiene las hojas algo cenicientas y bellosas. La raíz tiene la espesa. En lo exterior es amarilla y lo interior es amarilla y lo interior blanca. Molida la raíz con la rama, aprovecha a los adormecimientos y entometimientos de los pies. Bebida con agua, también aprovecha al mal de los pechos. En los llanos y cuestas se hace esta hierba. Hay otra hierba medicinal que se llama istakiltic tepeacocosóchitl. Es mata. Tiene las ramas largas. Tiene las hojas menudas, como las del cedro. Es muy verde y lisa. La raíz de esta hierba no aprovecha nada. La rama es algo quemosa. Aprovecha para los que están restringidos de la orina. Al ha de beber molida y mezclada con agua y no ha de beber otra agua si no es esta. También aprovecha a los que echan sangre por la boca. Purga los malos humores por la boca y a los que tienen gota coral. Si se le den a beber a los principios, sanan. Y también aprovecha a los que escupen materia. Y para estos que escupen materia, hace de mezclar con la hierba arribadicha que se llama guahuatzin y hacen las purgar los humores por abajo. Hácese en las montañas y riscos. Hay otra hierba medicinal que se llama guauhelokiltic. Y por otro nombre se llama guauhelosóchitl. Y por otro nombre sesóchitl. Es mata. Las ramas de ella tienen sus tercios. Tiene las hojas anchuelas y puntiagudas. Y largas, grosesuelas. La flor de esta hierba es azul claro. Las hojas y ramas no son de provecho. La raíz es medicinal. Es quemosa en la garganta. Molida y bebida con agua, aprovecha a los que tienen calor demasiado interior. Y no ha de beber otra agua, sino aquella. También se bebe en sanidad y aprovecha la orina. En toda parte se hacen, pero son raras. Hay otra hierba medicinal que se llama guauhelosóchitl. Es como los cardos de castilla, que se comen, pero son chicas las hojas, como un palmo. Y tallece y florece. Y las flores, son amarillas. La hierba no es de provecho. La raíz huele a orines. Y por de fuera es negra. Y por de dentro es blanca. Cuécese con agua. Y aprovecha aquel agua bebida a los que han recaído de alguna enfermedad. Hace de beber en ayunas dos veces. Templa todo el cuerpo. Y el que la bebe no ha de comer cosa de chili. Hácese en los montes y en los riscos. Hay otra hierba medicinal que se llama memella, que quiere decir mana leche. Tiene una rama sola, y las hojas largas y anchuelas y puntiagudas, y la flor blanca. Las ramas ni hojas no tienen provecho. La raíz de esta hierba es como color castaño por de fuera, por de dentro es blanca. No tiene ningún sabor, sino como agua. Hace de tomar molida con unos granos de maíz y mezclada con agua tibia. Una de estas raíces o cebollas se reparte en tres o cuatro veces para beber. Aprovecha en sí bebida para los que tienen mal de barriga, y le rugen las tripas y tienen la barriga hinchada. Con esto sana. Hace echar por la boca cólera y flema y materia. Hace de tomar en ayunas, y después de tomada, ha de beber el enfermo unas puchas que se llaman yolatoli. Y después, ha de comer. Pero no cosa con chile. También provoca en la cámara y echa fuera las lombrices. Hácese en todas las montañas y cuestas. Hay otra hierba medicinal que se llama tetsmitik. Es semejante a la mata que se llama tetsmetl. También se llama kuaoholi. Tiene las hojas muy verdes y correosas y redondillas. También mana leche y tiene las ramas coloradas. Mana leche de las hojas y de los grumos cuando se corta. Esta leche, echada en los ojos, temple el calor de ellos y quite la vermejura de ellos, y a claros y purificalos. Las raíces de esta hierba son dulces y espesas y larguillas y por de fuera tienen color castaño y por de dentro blanco. Lo interior de esta raíz, molida, provoca la orina y purificala. Y también temple el calor demasiado. Hácese en las montañas y en las ciénagas. Hay otra hierba medicinal que se llama tzatzayanakiltik. Las ramitas de esta hierba salen muchas sobre la tierra. Tienen las hojas como la hierba que se llama tzayanalkilitl. Tiene las hojas pequeñas y arpadillas, muy verdes, no tallece. De la hierba no hay provecho. La raíz de esta hierba es una y parece como cuentas que están ensartadas. De fuera son de color castaño claro, de dentro son blancas. Bebes emulida y mezclada con agua. Aprovechan a las mujeres que crían cuando se les aceda la leche. Bebida muchas veces purifica la leche y también le dan a beber al niño que tiene cámaras. Con ella se le quita también, se maja y el zumo que sacan de ella purifica la orina a los niños. Las que dan leche no han de comer aguacates porque hacen cámaras a los niños que crían. Hácese en las montañas y en las peñas. Hay otra hierba medicinal que se llama ichcayo. Tiene las hojas larguillas y muchas y levántase debajo de tierra. Son larguillas como un dedo. Son de la postura del magué. Son algo cenicientas y bellosas. No tallecen. Son medicinales. Estas hojas molidas, para los que tienen bubas, pónense encima de las llagas. Los que tienen bubas no comen pescado ni carne. Hácese esta hierba en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama tlalyetl. Las hojas salen luego desde la tierra y son muy verdes. Y hecha una flor amarilla y anchuelas y arpadillas. Tiene las raíces delgadas y espesas. Las hojas y raíces de esta hierba son quemosas. Y molida todo junto, raíces hierbas son provechosas para las almorranas. Echa polvos, échase encima de las almorranas y sanan. Hace de echar los polvos muchas veces. Hácese en todas partes, en los campos y en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama mechihuitl. Tiene muchas ramillas en un pie. Tiene las hojas coloradillas y también las ramas. Produce flores. Son coloradillas. Tiene las hojas anchuelas y arpadillas. Es quemosa al gusto. Muélenla la raíz y las hojas. En polvo aprovechan contra los encordios y contra los aradores. Mezclan el polvo de ella con un poco de resina de pino y ponen encima plumas y pegadas. Hácese esta hierba entre los maguees y también en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama huizocuitlapilxihuitl. Es arbusto. Las ramas tiene algo coloradillas y no tiene más de una rama derecha. Y de ellas salen otras pequeñas. Van a usadas hacia arriba. Tiene las hojas anchuelas y arpadillas y muy verdes y puntiagudas. Produce unas flores amarillas. Las hojas y ramas no son provechosas. La raíz es provechosa. Es negra por de fuera y amarilla por de dentro. Y es quemosa. Molida y mezclada con agua tibia. Dace por tristel y purga la materia cuajada y la sangre cuajada del miembro viril o femenil. Y también aprovecha el dolor de la vecija y al restreñimiento de la cámara. Hace de tomar en ayunas y no comer hasta haber purgado. Hacese en toda parte, en los llanos y en las cuestas. Hay otra hierba medicinal que se llama discapacli, esparrada sobre la hierba. Tiene las hojas como las del cedro ahuehuetl. Menudas. Son verdes y claras. Tienen unas florecillas encarnadas entre las hojas. Tiene la raíz blanca. Son gruesas y amargas al gusto. Y muchas. Son provechosas estas raíces. Mulidas. Aprovechan para los podredumbres y apostemas que están intercutáneas. Puesta por encima untada. Ha de beber del agua de la raíz que se llama istacuahuitl. En toda parte se hace esta hierba. En los llanos y en las cuestas. Hay un arbusto que se llama cuachtlacahuastli. Tiene las hojas verdes y anchuelas. Y ralas y arpadas. Redondillas. Tiene las flores leonadas. Las raíces de este arbusto son medicinales. Son gruesas y blancas y muy amargas. Son correosas. Estas raíces hechas estillas y echadas en agua en que estén algún tiempo para que el agua tome sustancia de la raíz. Dase a beber esta agua a los que tienen sarna de la tierra, que se llama nanahuatl. Hace de beber en ayunas. También se bebe emulida con el agua. También purifica la orina. También los polvos de esta raíz se echan sobre la sarna dicha nanahuatl. También es provechosa a los que tienen mal de pecho y tienen mala digestión. También es provechosa para los que tornan a recayer de alguna enfermedad. También purifica la leche de las mujeres que crían. Esta raíz para el agua en que se echa muy azul. Hácese en los montes y en los llanos y en los campos. Hay otro arbusto que se llama ahuatón o tlalcapuli. Es mata espesa. Las ramas tienen coloradillas y oscuras. Y lo interior muy colorado, como las hojas de albarcoque. Lleva a unos almendrucos. Cuando maduran estos almendrucos, son algo colorados por de fuera. Las ramas, ni las hojas, ni el fructo no son de provecho. La raíz es coloradilla y larga como un codo, como una vara de medir. Es estítica y engierta la lengua. La corteza de esta raíz es provechosa y el corazón de ella. Cocida esta corteza de la raíz con agua, bébenla los que tienen cámaras de podre y sanan con ella. Hácese en los montes y en los llanos y en las cuestas. Hay otra hierba medicinal que se llama ololiuki o shishikamatí. Tiene las hojas como de mil tomate. Tiene las ralas. Las flores son amarillas. No son de provecho ellas ni las hojas ni las ramas. Tienen la raíz redondo y grande, como nabo. Esta raíz molida es provechosa para los que tienen hinchazón de la barriga y le rugen las tripas. Hace de beber en ayunas y purga con ella y quita el calor demasiado. Después de bebida, come el enfermo y toma unas puchas que llaman yolatoli. Esta raíz es algo dulce y en una hay para beber tres veces. Hácese en los montes y en los llanos. Hay otra hierba medicinal que se llama istahuillatl. Es como ajenjos de castilla. También es amarga la hoja o hierba, como ajenjos de castilla. Molida o majada esta hierba, muchas cosas aprovecha. Bebida, molida con agua, hace echar la cólera y flema. También es buena bebida para los que están a hitos. También echa fuera el calor demasiado interior. Y también purifica la orina. Y también aprovecha al que tiene ardor de la cabeza. También es provechosa molida, juntamente con los meollos de las ramas de la hierba, que se llama cuauyayahual. Para los que tienen angustias del corazón por razón de algún humor que le oprima. Bebe la cocida con agua y sana. Hácese por todas partes en los campos. Hay otra hierba medicinal que se llama cuauyayahual. Tiene las ramillas larguillas y verdes hacia las entremidades. Las hojas delgadas, redondillas y un poco bellosas y arpadillas. La hierba se muele seca y se mezcla con encieso. Es buena para saumerio. La raíz no es provechosa. En todas las montañas se hace. Hay otra hierba medicinal que se llama mamashtli. Es de comer cruda y cocida la hierba. La raíz es medicinal para los trompezones de los pies. Hácese en las ciénagas. Hay otra hierba medicinal que se llama tomatl. La raíz de esta hierba, mulida con la raíz de arriba, es buena para los que orinan mal. También se mezclan con ella algunos granos de maíz. Bébese en ayunas o después de comer y que no se beba otra agua sino esta. Y así purifica la orina y la adelgaza. En toda parte se hace, en los labrados y en las sabanas. Hay otra hierba medicinal que se llama cuaupopultzin. Tiene las ramillas largas y delgadas y horcajadas. En las horcadas nacen las hojas y tiene las ramillas verdes y las horcadas amarillas. En las flores también amarillas. Tiene las raíces espesas y delgadas y amargas. Esta raíz es provechosa para el que siente calor demasiado interior, cocida con agua. Hace de beber el agua. Ha de comer después y no ha de beber otra agua. Y con esto purga y templa el calor. Hácese en las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama tlalamatl. Tiene las hojas muy verdes y de tres en tres en cada pezón. Tiene las flores amarillas y arpadas. No son de provecho. La raíz es blanca de fuera y de dentro es bermeja y larga. Es buena para curar las quemaduras, poniéndola encima molida, y también para las pudredumbres. Es buena poniéndola encima. En toda parte se hace. Hay otra hierba medicinal que se llama xochotlatzin. Es parrada sobre la tierra. Es muy verde y un poco huele mal. Tiene flores entre las ramas y hojas. Esta hierba molida es buena para las apostemas que proceden de calor. Molida y puesta sobre ellas, ábrelas. También se envuelve con un poco de texquitl, para después que se ha abierto la apostema con el texquitl, revuelta, untando unas mechas. Mételas en la abertura y sana. Hay otra hierba medicinal que se llama tonalxihuitl. Tiene las hojas cenecientas. Nace parrada junto a la tierra. Tiene las hojas tiernas, quebradizas. Y tiene las angostillas. Hace unas flores blancas. En el medio son amarillas. Molidas las hojas y ramas, son buenas contra la sarna. Pónese sobre la sarna, molida. La raíz de esta hierba no es de provecho. Y esta hierba, empece a la lengua si se come. Esta hierba siempre se hace entre las aguas y en todo lugar, en los llanos y en los altos. Hay otra hierba medicinal que se llama tlacosochitl. Levántase altilla. En lo alto produce ramas. Es delgadilla. Produce unas flores blancas y pequeñuelas. Tirantes a morado. Las ramas no son de provecho. La raíz de esta hierba es negrestina por de fuera. Es gruesa como un abo. Y lo interior es blanco. Y es algo dulce. Esta raíz molida con las ramas de la hierba que se llama chilpanto, es buena para quien le sale sangre de las narices, para entrañarla, poniendo la molida dentro en las narices. También es provechosa para los que tienen gran calor interior. Hace de beber en ayunas, mezclada con agua. También purifica la orina cuando se espesa. Hácese en las montañas, en toda parte. Hay otra hierba medicinal que se llama okopiastli, o tlilpotonqui. Sus hogas salen de la tierra sin ramas. Son tan largas como un palmo. Son arpadas, hecha tallo, y las flores son verdes y acopadas o redondas. Tiene las raíces espesas y delgadas, y largas. Molida la hoja con la raíz, son provechosas contra las hinchazones que proceden de calor. Pónese molida sobre ellas, y también se bebe un poco mezclada con agua en ayunas. Y si la bebe después de comer, ha de ser después deshecha la digestión. Puesta sobre las hinchazones, a las veces las abre, a las veces las resuelve. Hace de poner muchas veces mezclada y majada con la raíz de la hierba que se llama xalacocotli. Mezclada con pulcre blanco, bébese contra las hinchazones arribadichas. Esta hierba, xalacocotli, es hueca como caña de castilla, pero tiene muchas ramas y comienza desde la raíz. Tiene muchas ramillas como horcadas, divididas. Son arpadillas y verdes, y las flores que echa son amarillas. Las ramas no son de provecho. La raíz aprovecha como arriba se dijo. Hácese en todas las montañas. Hay un árbol medicinal que se llama toposán. Tiene las hojas anchas y redondas y puntiagudas. Son verdes y algo blanquecinas y vellosas. Tiene algo de mal olor. Es contra el calor demasiado de la cabeza, siquiera en los niños o en los grandes. Tiene las raíces gruesas y largas. Huelen algo mal. Estas raíces hendidas y molidas y mezcladas con las raíces de la mata, que se dice tepechilosochitlacotl, es buena para estañar la sangre que sale de las narices, molida, echada dentro de las narices. Hácese en los montes y en las barrancas. La hierba de que hicimos arriba mención es mata. Tiene las ramas macizas y delgadas y redondas como los pimpollos del membrillo. No tiene muy espesas las hojas, sino ralas. Son muy verdes y herpadas, y tiene las flores coloradas, pocas. Son hechas de la manera de silozochitl, y tiene sus cabellos como las del silozochitl. No son de provecho, solamente la raíz es provechosa, como arriba se dijo. Hácese en todo tiempo y en las montañas. Hay un árbol medicinal que se llama quetzalhueso, que es salse delicado. Las hojas y renuevo de este árbol, molida con tortillas secas o tostadas y con chien, mezclados con agua tibia, aprovechan a los que tienen cámaras de sangre. A lo de beber en ayunas o después, un rato después de haber comido. Con esto se restañan las cámaras de sangre. Son mejores para esto los meollos de las ramas descortezadas. Y con las hojas de este mismo árbol, molidas y puestas sobre la cabeza, son buenas contra el demasiado calor de la cabeza y contra las postillas de la cabeza. También se bebe con agua tibia contra el demasiado calor interior. Este árbol en todas partes se hace. Hay una hierba medicinal que se llama tlayapalonis siguitl. Hecha ramas y hojas como el xoxocoyoli. Son coloradillas las ramas de esta hierba y redondas y las hojas verdes. Están las hojas en las puntas de las ramas. Son arpadillas. Están divididas en cinco hojuelas. Y hecha esta hierba un tallo y florece. La flor tira a leonado. No es provechosa para nada. La raíz de esta hierba tiene la corteza gruesa y por de fuera es morada y de dentro colorada. Tiene muchas raíces, hendida y cocida en agua y bien hervida, de manera que se gaste la mitad del agua el que tiene cámaras continuas, bebiéndola sane. También aprovecha para el que recalle de alguna enfermedad, bebida antes o después de comida. Y la mujer que tornó a recayer por haber tenido parte con un hombre, o el hombre que tornó a recayer por tener parte con mujer, a lo de beber en ayunas. Y los niños que tienen cámaras, molida esta raíz con cinco almendras de cacao, desecho todo en agua y bebido, quita las cámaras. Hay una hierba medicinal que se llama weypatli. Tiene las ramas larguillas y espesas y verdes. Las hojas tienen redondillas de abajo y puntiagudas y arpadas o almonedas. Son un poco bellosas las flores. Las flores son como campanillas moradas, blanquecicas y son muchas. No son de provecho. Tienen las raíces recias como de árbol y gruesas. Son dos o tres y son blancas de fuera y de dentro. Tiene la corteza delgada. Todo es meollo. La raíz es entre dulce y amargo y requema un poco. Molida con unos granos de cacao y pepitas de calabaza es buena para los que escupen sangre. Hace de beber en ayunas, revuelta con agua, y la beben después de comer. Ha de ser después de hecha la digestión. Hace de beber cuatro o cinco veces y con esto se cierra la sangre. En la enfermedad, cuando la bebe, no ha de comer carne ni pescado. También se bebe el agua hervida con esta raíz y hace la misma operación y hacele echar la enfermedad por bajo. Hácese esta raíz donde quiera y es rara. Hay otra raíz medicinal que se llama ololiuki. Párrense sobre la tierra, sus ramas y hojas. Tiene las hojas verdes escuras. Son de tres en tres. Las flores están revueltas con las hojas. Tiene las flores moradas y blanquecinas. No son de provecho. La raíz tiene la redonda. De fuera es negra. De dentro, blanca. Tiene sabor dulce, como de hierba. La corteza es delgada. Molida es buena para dolor de la barriga y rugimiento de las tripas, y para el que tiene desmayos de corazón y que le laten las sienes y venas. Hace de beber revuelta con agua en ayunas, y con esto purga y echa cólera y flema por la boca. Con esto se le quitan los latidos del cuerpo. El agua con que se ha de beber ha de ser tibia para purgar por la orina. A los que tienen calenturas, tercinas o cuartanas, dársele a beber en tomándole la calentura, y con esto se le quite o se le aplaca. En todo lugar se hace, en cuesta, en llanos, pero es raro. En otra parte se puso este nombre, ololiuki, pero son diferentes hierbas. Hay otra hierba medicinal que se hace en el agua, y llamase aistotli. Es toda verde y nacen muchas juntas. Tiene las hojas duras. Son como hojas de cañas. Y son agudas, de manera que cortan apuñándolas con la mano. Echan tallos. Las flores, leonadas escuras. Las hojas de las flores son angostillas y están de tres en tres, de cuatro en cuatro. Son de comer estas flores, y quitan la hambre. De estas flores hacen tortillas y cuecenlas para comer. Tiene la raíz redonda y por de fuera negra, y de dentro blanca. Hace de quitar la corteza a la raíz para muelerse. Es provechoso para el que no puede orinar. Hace de beber en ayunas cuando quisiere. Con esto urine. Y también echa las arenas y la espesura que impedía la orina. En todas las partes se hace, en la orilla del agua dulce. Hay otra hierba medicinal que se llama kuashoshowiki, o shoshowakapatli. Esta es una hierba, como la hiedra, que sube por los árboles y por las paredes. Tiene las ramas verdes y las hojas redondillas y puntiagudas. Echa flores y son blanquitas. Hacen semilla, y esta semilla es redonda. Y en cada flor no se hace más que uno. Las hojas y semilla molido todo junto y mezclada con agua y tinta, lavado el cuerpo con ella, es contra la gota, y también se pone en el mismo lugar donde está la gota, mezclada con un poco de resina. Y cuando la gota ha condido por todo el cuerpo, y da grandes dolores y se va secando todo el cuerpo, y si se lava con ella o la pone por todo el cuerpo, mezclada con resina y emplumada, con esto amansan los dolores. Y también bebida en ayunas la semilla, molida y mezclada con agua, amansa el dolor. Dicen que cuando uno tiene la enfermedad, que los médicos no entienden ni saben dar remedio para ella, si bebe esta semilla, molida y mezclada con agua, emborráchase con ella el enfermo y luego da señal donde está la enfermedad. También dicen que es provechosa para las llagas pudridas que no les hallan medicina. Molida esta semilla con las hojas y puesta en polvo o mojada, sana las llagas viejas e incurables. Hácese esta hierba en tierra caliente. Hay otra hierba medicinal que se llama acocos shiuitl. Tiene larramas verdes y delgadas, es altilla y tallece. Las flores de esta hierba son verdes por encima y tienen un colorado interior. No aprovechan de nada. Tiene la raíz gruesa como raíz de árbol y es larga y hecha de sí otras raíces por encima. Es negrestina y de dentro es amarilla. Tiene la corteza delgada y requema. Molida y bebida con agua es provechosa para los que recayeron de alguna enfermedad. Y esta raíz hace de beber cuando ya quiere entrar en el baño del enfermo para que no sienta el calor del baño. Y también después que sale del baño ha de beber otro poco. Y también la beben de beber en ayunas. Y también la beben los sanos para la digestión y para aplacar el calor interior. Y hace de beber en ayunas. Y también después de comer se puede beber. Hácese en todas las montañas. Hay un arbusto que se llama tepetumatl. Tiene las ramas espesas y verdes y tiene las hojas ralas y anchuelas y arpadas por las villas. Y hace unas flores amarillas. Van juntas. Las hojas no son de provecho. Hace unas orillas que no son de comer. Tiene las raíces delgadas y recias. Tocando en la lengua con ella y hértala. Estas raíces molidas con algunas de las hojas es provechosa para los que se les han cerrado la orina y la cámara. Y también es provechosa para los que tienen cerrada la esperma. De manera que no puede urinar, ni hacer cámara, ni comer. Desecha un poco de agua típica, bebida en ayunas o después de comer, cuando ya es de hecha la digestión, luego echa por debajo los malos humores y sana. Hay otra hierba medicinal que se llama tlatlacotic. Es larga y alta. Tiene muchas ramas macizas. Tiene las ramas verdes y nodosas. Por sus tercios, en los nodos, tiene las hojas. Las hojas son anchuelas y verdes y puntiagudas y larguillas. No son de provecho. Las raíces tiene espesas y muchas y delgadas. Por encima son negras. De dentro son algo amarillas. Tiene la corteza delgada y son sabrosas. Esta raíz molida se bebe después que alguno se le ha purgado. Hace de moler y mezclar con agua y puede la beber antes de comer y después de comer, después de haber comido las puchas que se llaman yolatoli. Hácese en todas partes, los llanos y en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama techo chocoyoli. Tiene las ramas larguillas y también los pezones de las hojas. Tiene las hojas anchuelas y ametaladas de verde y morado. Solamente hace una flor y es como dada. Tiene un sabor como de hierba o heno y amarga un poco. Esta hierba molida es provechosa para las hinchazones, poniéndola molida sobre la hinchazón. La raíz de esta hierba es una y es redonda. Por de fuera es negra y por de dentro es amarilla. Tiene unas raíces pequeñuelas y delgadas y espesas en que está revuelta. Tiene un sabor áspero y que se hace a la lengua. Esta raíz molida es buena para las mujeres que tornaron a recayer por haber tenido su marido acceso a ella antes que estuviese bien sanas. Y también para el hombre que tornó a recayer por tener acceso a su mujer antes de estar bien sana. Molida hace de revolver con un poco de algodón. Hace de poner dentro en el miembro femenino o en el viril. Luego por allí purga lo que hacía daño al cuerpo. Lo mismo es para los que se estragaron teniendo acceso a la mujer. Esta raíz molida y mezclada con la raíz de la hierba que se llama chilpantón es provechosa para los que tienen hinchazón de la barriga por razón de alguno apostema interior. Hace de beber en ayunas con agua y con esto purga por abajo la apostema que hacía daño. De esta hierba chilpantón arriba se dijo. Esta hierba de Xcocoyoli en las montañas y también en los páramos se hace. Hay otra hierba medicinal que se llama tlatlancuaye. Es larguilla y no tiene más que una rama como árbol. Arriba tiene algunos gajos y tiene muchas hojas y anchas y rayadas. De la parte de abajo son anchas y la parte de arriba son agudas y osadas. Tienen flores entre las hojas, leonadas, larguillas y redondillas. Hacen semilla blanca semejante a los bledos. Moliendo las flores juntamente con las hojas son de buen sabor. Estas hojas y flores molidas y hervidas con agua, bebida antes de comer, esta agua es provechosa para los que tienen cámaras de sangre. Con esto se restañe. Es también contra flujo del vientre y contra el vómito, bebida como arriba se dijo. También es bueno contra el dolor de hijada, bebida como está dicho. También es buena contra la perlecía, bebida y lavándose con ella el enfermo. Para esta enfermedad no se ha de moler sino coserse entera la rama con la flor, lavar con el agua todo el cuerpo. Y también es provechosa para los que tienen cámaras de materia. Tiene esta hierba raíz sola y gruesa, con algunas raíces pequeñas que salen de ella, pero no es provechosa para nada. También es provechosa esta hierba para los que tienen hinchada la barriga, bebiéndola el agua cocida con ella. Como arriba se dijo, sana, desecha el humor dañoso y purifica lo interior. Es también buena esta hierba contra unas frialdades que, metidas en el cuerpo, dan dolores en todo él y gran angustia en el corazón. Hace ser esta hierba en las montañas, en tierras templadas. Es rara. Hay una flor medicinal que se llama tonacasóchitl. Es olorosa. Párase sobre la tierra y encarámase por los árboles y por las peñas. No tiene las hojas verdes, larguillas y anchuelas. Tiene las flores entre las hojas. Son estas flores amarillas tirantes a colorado, largas como un dedo. Son huecas y algo bellosas. Tiene suave olor. Muelense estas flores juntamente con la hierba que se llama la chichinoa chihuitl. Bebida mezclada con agua es contra el calor interior. También aclara la orina. Esta flor suelen a todos beber, enfermos y sanos. Hecha con cacao. Esta hierba y flor se hace en tierra templada, entre las peñas y entre los árboles. Hay otra hierba medicinal que se llama la chichinoa chihuitl. Es pequeñuela y tiene las ramas verdes y delgadas. Tiene las hojas de tres en tres, delgadillas y puntiagudas. Molida. Es buena contra el calor de la boca y el estómago. Hace de beber con agua. Es también provechosa contra las llagas pudridas y contra la sarna, pues está molida sobre ella. La raíz de esta hierba no es de provecho. Hácese en los riscos y en las peñas. Hay otra hierba medicinal que se llama tlacosóchitl. Es saltilla. Tiene las hojas divididas de dos en dos, de tres en tres. Son verdes. Son anchuelas y arpadas. Son algo bellosas. Tiene las flores naranjadas, redondillas y huecas. No son de provecho para nada. Tiene esta hierba las raíces grosesuelas, por encima negrestinas, de dentro blancas. Tiene la corteza delgada. Sabe entre amargo y dulce. Es buena contra el calor demasiado y desmayo del corazón. Hace de beber molida y mezclada con agua y con algunos granos de maíz hasta quince. Y también con algunos granos de cacao. Hasta quince o dieciséis. Todo molido junto y bebida con agua muchas veces en ayunas y después de comer. Mitígase este calor. Hácese en todas partes en las montañas y en los páramos. Hay un árbol medicinal que se llama quetzalmizquitl. Es árbol pequeño. Tiene muchas ramas. Tiene las hojas como las del cedro. Son muy verdes y largas, como un palmo. Lleva unas flores amarillas y cállense. No hace semilla tampoco como el salse. Las hojas de este árbol son provechosas en molidas con la raíz de la hierba, que se llama shaltomatl, y con la otra que se llama costomatl. Molidas todas juntas. Bébense con agua y son provechosas para el que tornó a recayer de alguna enfermedad por haber caído o por haber tomado alguna cosa pesada o por haber ejercitado el acto carnal. Ahora sea mujer, ahora sea hombre. Hace de beber tres o cuatro veces, y si habiéndola bebido, antes de entrar en el baño, no sentirá el calor de éste. Y después, al salir, beberla a otra vez el enfermo. La raíz de este árbol no es provechosa. La calidad de estas dos hierbas con quien se junta ya se dijo arriba. Este árbol hace ser en las clientes. Hay un árbol medicinal que se llama yowalsochitl. Es grande como una higuera. Las hojas tienen muy verdes, largas y anchas y puntiagudas. Tienen mal sabor y mal olor. Las hojas de este árbol y sus grumos molidos son provechosos contra la hinchazón que se llama istactotonqui, poniéndola encima sana. Algunas veces se resuelve y otras veces se madura y sale la materia. También contra la sarna y ampollas puesta encima molida. Tiene las flores blancas. Solamente de noche se abren estas flores y dan gran fragancia, y de día no. Raro es este árbol o mata. Hácese en los montes y en los páramos y en el pueblo que se llama Ecatepec. Hay otra mata que se llama Coscacuauchihuitl. Es bajuela. Esta mata tiene muchas ramas y son verdes. Por de fuera tiene las hojas anchuelas y larguillas y puntiagudas. Hácese en ella uvitas redonditas y verdes, y de dentro de ellas se hacen unos granos que son semilla. Muelense secas las hojas y revueltas con las hojas de la hierba que se llama Quaujiayahual, este remedio para los huesos quebrados por caída y para los nervios lisiados. Después de haberlos concertado, pónenselos encima de la quebradura, revueltos con resina por vía de Vilma. También se resuelven estos polvos con tinta de la tierra, pegado con su pluma, cuando el enfermo no tiene calentura. La raíz de esta mata no es de provecho. Hácese en los términos de Chiconuautla y en las tierras calientes y sembrando la nace. Hay otra hierba medicinal que se llama Tzopelixihuitl. Es altilla. Tiene las hojas anchuelas y puntiagudas, y leonadas hacia las puntas, y verdes hacia los pezones. Tiene las flores larguillas y rollizas y de color morado. No son de provecho. Tiene las raíces redondas y leonadas por de fuera. Están nacidas las unas con las otras, como ensartadas. Por de dentro son blancas y dulces. Molidas son provechosas para los que tienen mal de la orina. A lo de beber con agua clara cuando come, y antes que coma, aquella será su bebida. Y con esto se sana la orina. La comida que ha de comer sea templada y no muy caliente, o beberá atule. Hácese en todas partes, en los montes y en los llanos. Hay otra hierba medicinal que se llama Tlatlapaltic. Tiene las ramas altas y derechas, y las hojas espesas, anchuelas y largas. Nacen de dos en dos, pareadas en la rama. Las flores nacen junto con las hojas. Son las flores verdes, redondillas y rollizas. Tienen semilla adentro. No son provechosas. Las raíces de esta hierba son espesas y delgadas. Por de fuera son algo coloradillas y también de dentro. Estas raíces molidas son provechosas para los que tienen demasiado calor interior. A la de beber mezclada con agua clara. Aquello será su bebida después de comer, o antes y cuando come. Con esto echará podre por la orina. También se bebe esta agua cuando algún enfermo entra en el baño. Y también es bueno para los sanos cuando entra en el baño. También se puede beber molida con el cacao. Hace que el cacao, con ella bebido, sea provechoso. Hace sedentro en las montañas, entre los árboles. El maguey de esta tierra, especialmente que llaman placametl, es muy medicinal por razón de la miel que del sacan. La cual hecha pulcre se mezcla con muchas medicinas para tomarlas por la boca como atrás se dijo. También este pulcre es bueno, en especial para los que han recaído de alguna enfermedad, bebiéndolo lo mezclado con una vaina de ají y con pepitas de calabaza. Todo molido, mezclado, bebiéndolo dos o tres veces y después tomar el baño. Así sana. También la penca del maguey nuevo, asada en el descoldo, el zumo de este maguey o el agua del que se coció, hervida con sal, echado en la llaga del que se descalabró o desherido, de cualquiera herida sane. También la penca de mangué, seca y molida, mezclada con resina de pino y puesta con su pluma en el lugar del dolor, ahora se agota, ahora otra cosa, sane. También el pulcre se mezcla con la medicina que se llama chichipactli y hervida con ella es provechosa para el que tiene dolor de pechos o de la barriga o de las espaldas o tiene alguna enfermedad con que se va secando, bebiéndola en ayunas una o dos veces o más sana. Esta medicina que se llama chichipactli es corteza de un árbol que se llama chichicuahuitl. Solamente la corteza de este árbol es provechosa. Hácese este árbol en las montañas de Chalco. También estas pencas de maguey son buenas para fregar con ellas las espaldas, para que no se sientan los azotes. Hay una hierba medicinal que se llama chichipactli. Es mata, tiene muchos virgultos, tan altos como un estado. Tiene las hojas algo cenicientas, anchuelas y puntiagudas. Tiene muchas ramas. Tiene las flores amarillas y otras blancas. Hace semilla, como la semilla de los bledos. Las hojas de esta mata son provechosas cocidas con agua, bien hervidas. La mujer preñada que ya está para parir, bebe esta agua para parir bien, sin pena. Luego le sale sangre y es señal que ya quieren hacer la criatura. Bebe otra poca. Con esto nace luego la criatura, y las raíces de esta mata son delgadas y largas, y muchas. En las sobreas son negras, y de dentro son amarillas. Tiene un olor desabrido. Esta raíz molida y cocida con agua tibia es provechosa al que tiene cámaras de sangre. Puede la beber en ayunas y también después de comer. El que la bebiere ha de comer cosas templadas. Esta hierba hácese en todas partes, en los campos, en las montañas, entre las casas. El árbol que se llama tuna, que tiene las hojas grandes y gruesas y verdes y espinosas, este árbol echa flores en las mismas hojas. Una de ellas son blancas, otras bermejas, otras amarillas, otras encarnadas. Hácese en este árbol fruta que se llaman tunas. Son muy buenas de comer. Nacen en las mismas hojas. Las hojas de este árbol, descortezadas y molidas, danlas a beber con agua a la mujer que no puede parir o que se ladeó la criatura. Con esto pare bien. A la mujer que se le ladea la criatura de dentro, padece dos o tres días en gran pena antes que pare. Esto acontece por la mayor parte a las mujeres que no se abstienen del varón antes de parir. Este árbol en todas partes se hace. La semilla de la chía molida con un poco de la cola del animal que se llama tlacuatzin, tanta cantidad como medio dedo menique, mezclado todo con agua, bebiéndola la mujer que no puede parir, luego pare. Este brebaje es mejor para parir que no los de arriba. Y este no lo saben muchos. La raíz de esta hierba, verde y cruda, con la raíz de salse que se llama quetzalhuelshotl, todo molido, hácese con ello atul. Y es provechoso para los que escupen sangre y que tienen continua tos que les sale del pecho y escupen sangre. También con esto sana la tos vieja o de muchos días. También es bueno para los que tienen cámaras de materia, bebiéndola dos o tres veces. La semilla de esta hierba, cruda, moélese y sacándola el zumo y bebiéndole en ayunas, limpia el pecho. Y bebiendo con esto zumo mezclado atul antes de comer, hace lo mismo. Este zumo de esta chía es como el óleo de linaza de castilla con que los pintores dan lustre. Hay otra hierba medicinal que se llama axoyatí. Es delgadilla y verde. No tiene no más que una rama, tan alta como un palmo. Tienen las flores blancas, las hojas como las de la hierba que se llama itztaquilitl. No son de provecho. La raíz de esta hierba es una y redondillas, tan largas como un palmo. De la parte de fuera es blanca. Es un poco quemosa. La sobreas o la corteza de esta raíz es provechosa. El meollo, no. Molida, es provechosa contra el tabardete, bebida con agua. Bebido, luego gomita la cólera o flema, y así se templa el corazón y el cuerpo. Esta hierba se hace en los llanos, en las cuestas y en toda parte. Se case de invierno la hierba. El verano la misma raíz torna a brotar. Hay otra hierba medicinal que se llama matisehuac. Esta hierba tiene muchas ramas en el pie y delgadillas. Las hojas son cenicientas y algo bellosas. También las ramas tienen algún vello. De esta rama usan para sacar lumbre los chichimecas. Tienen las flores blancas y enroeda. Son olorosas y llámense tlacosochitl. Las ramas de esta hierba no son de provecho. Las raíces son muchas y delgadas. Por encima son negras y por de dentro blancas. Son amargas. Majadas cuécense con agua. Bebida esta agua, aprovecha para los que se les va la sangre de las narices, que no la pueden restañar. Y hace de ponerle las narices molida y mojada. Hácese en todas partes esta hierba, en los llanos, en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama istakpatli o tesompatli. Nace como una varilla verde y algo recta. Tiene las hojas así como los bledos y son arpadillas y anchuelas y muy verdes. Hácese en ella una frutilla redonda que no es de comer. Es como calabaza silvestre. Tiene las flores no son de provecho. Tiene las raíces larguillas, algunas de ellas redonditas. Tiene la corteza grosezuela. Por encima son negrestinas y de dentro blancas y amargas. La corteza de la raíz no es buena. El meollo molido aprovecha a los que tienen calor intrínseco e hinchazones. Y con esto se quita la hinchazón y el calor. En todas partes se hace, en los llanos y en los montes. Aunque es raro, hace semucha en el pueblo de Tequisquiayac. Hay otra hierba medicinal que se llama okichpatli. Nace parrada sobre la tierra, como la hierba de la golondrina. Tiene las hojas muy verdes y redondillas, como lentejas, algo puntiagudas. Las flores y las hojas van entrepuestas unas con otras, como plumas blanquillas. Llévalas el viento a las flores. No son de provecho las flores ni las hojas. La raíz es una y redondilla, tan larga como un palmo. Por encima es un poco amarilla. Por de dentro, blanca. Y es quemosa esta raíz. Está como en relata. Esta raíz molida es muy provechosa para el hombre o mujer que, porque no acabó de expeler la semiente humana, o por miedo o por otra ocasión que se ofreció, y queda cortado o estragado. Y por esta causa se va secando y le da una tos continua y se va parando negro el cuerpo y secándose. Aunque haya un año o dos o tres que está en sí, tómala por tristel. Espele un humor muy hediondo. Por espacio de dos o tres días acaba de salir el humor corrupto y por el miembro echa la orina blanca, como agua de cal y muy hedionda. Lo mismo hace la mujer. Esto mismo es medicina para cuando alguno en sueños acabó de expeler el humor cementino. La cantidad de esta raíz ha de ser como medio dedo, molida para una vez. Hállase esta hierba en los campos de Tulatzinco. Hay una mata medicinal que se llama tlamacasqui y papa. Tiene las ramas muy espesas, tan altas como un estado. Son como verdascas de membrillo, de una parte cenicientas y de otra verdes. Van derechas las verdascas ramas. Tiene las flores amarillas y ásperas. No tiene hojas la flor. No son de provecho las ramas ni las flores ni las hojas. Las raíces tiene delgadas y muchas. Y largas como un palmo y espesas como un asesillo. Son estas raíces quemosas en la garganta. Por encima son algo coloradillas y de dentro bermejas. La corteza de la raíz es delgada. El meollo tiene muchas hebras como de nequén, correosas y delgadas. Esta raíz molida y bebida con agua en ayunas es provechosa para la enfermedad que se dijo arriba, cuando por alguna ocasión se corta el humor seminal. Bebida, como está dicho, purga por bajo el mal humor que estaba opilado. Hace de beber una vez y muy de mañana y no ha de comer hasta el mediodía. Y lo que comiere se ha templado con chile. Hácese en todas partes, en las montañas y en las cuestas. Hay otra hierba medicinal que se llama Cisimatic. Nace parrada. Tiene muchas hojas y muy verdes y anchuelas. Y de tres en tres. Es de la manera de los frisoles. No hace flores. La hierba no es provechosa para nada. La raíz de esta hierba es desabrida y es gruesa como tronco, casi como una cabeza de persona y larga como un codo. Tiene la corteza gruesa. Por encima es negra y por de dentro tiene unas pintas coloradas, espesas. Molida es buena para el que tiene mal de los ojos, que se cubren de carne que llaman Ichnakapashiwi. Envuelta con un paño, exprímela sobre los ojos y luego se quita aquella carne que cubría al ojo. Hácese en todas las montañas. Hay otra hierba medicinal que se llama Tzompotón. Tiene muchas ramillas y verdes y derechas. Las hojas tienen las anchuelas y larguillas. La flor blanca. Es casi como pluma. Las flores ni las ramas no son de provecho. Tiene la raíz amarga y redonda y dividida hacia a lo bajo. Es larga como un dedo. Por encima es blanca y de dentro amarilla clara. Esta raíz majada y cocida con agua, bien cocida, bebida de aquel agua, es buena para el que tiene cámaras como agua, que no se puede restriñir, y gómitos. Bebiéndola en poca cantidad, restaña las cámaras, quita el gómito, y si es niño o niña pequeños, beben hasta dos tragos. Con esto sanan. Hácese en las montañas y en los riscos. Hay otra hierba medicinal que se llama Cuitlapatli. Tiene las ramas larguillas y agujeradas por de dentro. De cada pie nacen dos o tres ramillas verdes. Las hojas tiene anchas como las acelgas de castilla. Las flores blancas. No son de provecho sus ramas ni sus flores. La raíz de esta hierba es gruesa como rábanos. Por de fuera son blancas y de dentro amarillas claras. Tiene la corteza gruesas como las de los rábanos y también lo de dentro. Seca esta raíz y molida es provechosa para los que tienen landresillas en la garganta y también para los que tienen lamparones. Estos polvos hanse de envolver con resina y puesto en los lugares de la enfermedad, cúbrenlo con plumas. También es buena esta raíz para las mujeres que se les pudrece el miembro viril. También es buena contra la enfermedad que se llama Xochisi Whistli. Esta raíz no se bebe. Hácese en los montes. Hay otra hierba medicinal que se llama Oquichpatli, que tiene las ramas como las ramas de calabaza. También se llama por otro nombre Ayosochiltic. Tiendese por la tierra y también se encarama por los árboles. Las ramas y las hojas son verdes y algo bellosas y por el embés lisas. Tiene las hojas divididas en tres partes. Tiene grandes flores y amarillas. Son como las flores de la calabaza. Son de hechura de una campanilla. Cuando se les callen las flores, hace una frutilla como perejones. Esta fruta es cuarteada como melones. No son de provecho las ramas, ni las hojas, ni la fruta. Tiene las raíces redondillas que remargan. En una sola raíz basta para medicinal a muchos. Es buena para los que tienen el miembro estragado. La corteza de esta raíz es delgada. Por encima son egrestinas. Por de dentro, blancas. Las ramas, como se van parrando, van echando raíces. Esta raíz molida y revuelta con huli, úntase un zacate que se llama shomali y metido por el caño. Con esto sale una materia por el caño o sale la orina y ansizana. Esta misma raíz, mezclada con el huli y con la raíz de la hierba que se llama sosokoyoltic, es provechosa para las mujeres que no pueden retener la semiente del varón por haberse torcido el caño de la madre. Si le ponen presto esta medicina, sana con ella. Pero si tarda muchos días, no sanarán. Y también es provechosa a los que se secan de alguna enfermedad, echándola por tristel de mañana, en ayunas, revuelta con agua caliente. Y habiéndola echado el tristel, comienza luego a sudar un sudor muy caliente. Y luego esta medicina entra por todo el cuerpo, por la cabeza, por el estómago, y luego espele los malos humores, flema y cólera, de todas maneras, por la boca y por bajo. Después de haber purgado, ha de tomar un poco de atuli. Su bebida será agua cocida con la raíz que se rama. Chichipatli. Ha de ser raída por sobre el agua con que se ha de cocer, y no mucha, y con esto se acaba de templar el calor. Hácese esta hierba en todos los montes y cuestas. Hácese especialmente en tierra caliente, en un pueblo Xochicuayocan. Hay otra hierba medicinal que se llama chichipatli. Tiene esta hierba unas varillas largas y una sola raíz. A las veces tiene muchas varillas, a las veces una. Tiene mucha rama. Las hojas tienen las verdes y lisas, anchuelas y larguillas. Son como las hojas de durazno. Tiene las ramas nodosas, y en los nodos nacen las hojas de dos en dos, una de una parte y otra de otra. De esta manera van ordenadas hasta el cabo. Estas hojas, cuando se cortan, salen de ellas leche. Las ramas son fofas por dentro. Tienen las flores blancas. Cada rama no tiene más que una flor. Son larguillas, de hechura de campanilla. Ni las hojas ni las flores son de ningún provecho. Tiene una sola raíz y remarga un poco. Estas hierbas nacen pareadas a macho y hembra. La raíz, el macho, entra profunda, como una brasa, y gruesa, y si es antigua tiene la corteza gruesa, y si no tiene la delgada. Y algunas no son tan largas, pero son gruesas y no tienen la corteza gruesa. Esta raíz, quitada la corteza y molido el meollo, bebido con agua, es provechosa a los que sienten gran calor interior. Y también es buena para el que se le estragó el estómago con en cacao, que dicen ellos homocashani. Y para esto propósito hace de moler juntamente con una vaina de chile y bebiéndola sana. La hierba de estas que se dice hembra tiene dos raíces y largas, como se dijo. Es buena para la enfermedad arribadicha de la misma manera que la raíz del macho. La corteza de la raíz del macho y de la hembra seca y hechas polvo y mezcladas con tinta, y puestas sobre las llagas pudridas sanan, y puestas sobre las hinchazones madúralas y reviéntalas. En todas las montañas se hace esta hierba, pero es rara. Hay una resina en esta tierra que es ni más ni menos que incienso. El árbol de donde emana se llama tepecopalcoahuitl. Hácese cuando no llueve, y cuando llueve el agua las deshace. Es provechosa para las cámaras continuas de humor, como agua. Hace de moler tanto como una uña para un día, y han de revolverla con agua tibia, de manera que se incorpore. Hace de beber en ayunas, y si se bebe después de comer, hace de beber mezclada con coco de tinta. También es provechosa para quien tiene cámaras de sangre o escupe ella, pero entonces no se ha de mezclar con tinta. También es buena esta resina para las hinchazones de apostemas. Puesta encima, ablándalas y ábrelas. Estos árboles se hacen en tierras calientes, como hacia Juanahuac y Temetzla. Hay una hierba que se llama cocopi, muy semejante al maíz. Los granos de esta hierba toestanse de manera que se vuelven en carbón, y también alguno grano de trigo de la misma manera tostados, todo molido y hecho puchas, y rociado con un poco de chilmole. Es provechoso para los que tienen cámaras de sangre. Hace de beber tres veces en un día, una vez a la mañana, otra vez al mediodía, otra vez a la tarde. Esta hierba se hace en los maizales. Nadie la siembra. Algunas de ellas nacen antes que siembren, y otras después de haber sembrado. Es entre el maíz, como el vallico, entre el tío.